bienvenidos de vuelta al canal estamos aquí en la caja extrema pues hoy pues la verdad es que después de la actualización han metido bastantes skins, mi favorito creo que ha sido este de la AK no han metido nada nuevo pues me encantaría que pusieran una skin de la m4 bueno que me tocan en realidad de la AK pues estas que lo hacían no es mala pero y el AK blanca pues bueno está ahí tú sabes bueno tengo la caja a comprar vamos a abrirla a ver que nos toca por favor que sea algo decente nivel 3 y un sniper no está nada mal yo no tengo skin de bueno de este sniper en realidad veremos veremos que nos toca pues m14 sniper hay que jugar y tú sabes un poco escondidito a los ratas pero bueno ya veremos que nos toca bueno primera vez que esta actualización no ha venido bien pues la actualizaron hace cuánto tres días tal vez y una skin de esta nivel 3 y creo que es de la nueva de paso es una de las skins es una de las skins nuevas a ver me da igual vamos a encontrar ahorita que para nivelar la cosa se llama dots alright alright no está nada más una partidita comenzada pero creo que jugaremos dos ya veremos pero la verdad que la skin está bien bonita azulita tiene como si puede ser estilo como se llama esto como piel de serpiente algo así no sé digan ustedes como a qué parece esto pues yo lo veo más como si fuera piel de algo piel de cocodrilo serpiente algo así obviamente no es pero bueno es el tipo de modelo pues a lo que yo me refiero a nuestro enemigo todo aquí yo no sé cómo nos era ahí porque si no mato mucho no veo mucha activa voy a tener que jugarme de jugarme dos porque esto no puede ser así o sea hay muy poca gente bueno que bueno que lo que parece ser ahora que tú quieres ver por acá muerto la temoramente no fue un tiro en la cara pero algo es algo vamos ahí te veo la cara señor toma no joda este sniper no me gusta mucho porque pues como disparaba súper rápido pues yo normalmente me gasto todas las balas me gasto todas las balas en eso pues cambio el otro es como más paso y sé que me puedo encontrar más fácil las balas el otro para fuera sé que estoy recargando a cada rato y no debería ya que esto no es como el modern combat o cualquier otro juego así de shooter ojo aquí hay alguien con un sniper y ahora no está ahora no sabréis de este señor no sé sigo teniendo aquí la gcr con el camuflaje ese por si alguna le interesa esa información ojo no sabe que la verdad es que no se ve que eso atravesaba solamente disparé para ver si me salgo ojo cuidado tu manico que le hagas eso vale para que le hagas eso no me eches a perder la partida no importa primera muerte no está nada mal la verdad que no es nada malo o sea es decente o sea no es malo en cambio los otros que me han tocado una basura la verdad cuantos somos la partida son más contra terrorista y ahí le vamos a ganar ah no nos van ganando en realidad va fuera tú el otro vamos tiene que haber otro más por acá no pelaba no pelaba ahí en el cafecito ese ese es el café de la muerte bueno el café de los campeones en realidad siempre están uno ahí sumando la cara para afuera si un poco más rápido señor pero usted tiene que morir ojo cuidado uno escope estaría interesante con este con este rifle pero el problema es que no lo controlo bien o sea los no escope no agregación aquí no ojo cuidado tiene ese E para afuera ya sé que la partida está haciendo un poco ahí tú sabes como calmadita ojo verga lo metí ojo muerto el otro asoma la cara 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 toma sé que tengo uno por acá ojo cuidado y tú uno escope ve no me sale el escope vean que no lo controlo mucho ojo que me gasté todo me gasté todas las balas y ahora que hago bueno si me gasté todas las balas lo que yo podría hacer es pues a a pistolita pues yo me voy a jugar dos partidas la verdad no es por lo de camufleo o para alargar el video o lo que sea bueno si no les gusta el video muy largo pues véanse una partida y ya está pero es que es una partida super lenta o sea van 20 puntos 25 puntos muy chingo la verdad va muy lenta arrecación hijo de la madre 13 segundos cuánto vamos vamos 12-2 vamos muy bien y para hacer con el sniper que yo no soy muy bueno pues no está nada mal aquí había uno o al menos eso es lo que me mostraba el mapa al menos que me estés jugando bueno victorita victoria señores victoria hoy en relevo a jugar partida rankeada pero estaba revisando y llevo una partida rankeada luego subimos al comba y como que toca esta vez una partida toca caja extrema estoy viendo aquí la pata 1 2 3 si no le veo la pata a esa distancia seguramente me mata o no sé claro porque tampoco se está moviendo entonces no sé qué pasaría en ese en esa situación por acá hay mucha gente por acá está muy vacío aquí tienen que estar haciendo otra gente nada nada no hay nadie ojo cuidado que por acá puede haber otro la aparición me da como un poco la vida no sé si ahí está bien hasta la mente lo está diciendo aunque muchos lo dicen mas que gaspo como como excusa ojo tú este camper para afuera tú para afuera tú esos campers ya me tendrían a rechir la verdad perdón por el lenguaje pero es que hay otra palabra para eso los campers me dan rabia bueno la otra palabra por acá por acá se le escaparon my friend tal cual tengo todo en la cara eso es para que suelte esa cono esa cono caca para afuera capaz alguno va a poner noob o algo porque este es el sniper de los noobs según tengo entendido pero bueno hay para que se puede hacer perdóname perdóname aunque sea porque me salió una buena skin o al menos yo digo que me salió una buena skin o sea nivel 3 es decente no es feucha de un solo color digo un solo color unicolor es la vaina entonces coño está decente pues no escope no escope no escope nada te echamos así a hambroso vale déjamelo aquí verga ojo nada nosotros estamos para acá esta gente tiene que estar del otro lado del mapa por lógica diría yo como así es como funcionan los los puntos de respawn ahora van a reparse para acá ahí ya tengo uno por allá que está planeando con mi amigo dale asómate coño me movió cuando se estaba moviendo aquí no hay nadie ojo cuidado ojo cuidado agarra agarra el dicho este a ver un operativo este tipo que esta haciendo? osea esta viendo en el cielo o que? o estará pidiendo un deseo le estará pidiendo a dios una skin buena o algo así por acá no tenemos a nadie por acá ojo una asistencia toma tú un regaño toma tú un regaño va a faro tú hay otro por allá y vienen por acá vienen por acá vienen por acá viene un compañero vienen por acá entonces si no vienen por acá si no vienen por acá y no vienen por acá detrás de mí tienen que venir por acá coño pana que es eso si mi compañero le metió un toque que yo creo que sí con el otro tiene que haber muerto digo yo a ver estamos apareciendo nosotros por acá entonces ellos tienen que estar apareciendo por acá digo yo no sé como locura como locura me ojo marico no joda como voy voy 8-3 voy un poquito peor pero bueno manchele que se meta más gente o que se yo no sé va floja de repente el mapa es muy grande para nosotros no sé que será no es tan interesante como otras que yo he jugado aunque también puede ser porque yo estoy jugando con sniper pues no estoy ahí corriendo a cada rato aunque bueno me estoy moviendo más de lo que yo debería como tengo un sniper no me debería mover mucho porque si no las balas se me van a dos de vida a dos fucking de vida o sea ahí me ha salvado dios y todos los dioses que ustedes pueden todos los dioses que ustedes conozcan vamos a descargar de camper espera que lo mato que coño doña para no me humillé así o sea me acaban de humillar vamos a matar cuchillo vamos a matar cuchillo o sea esto no se puede quedar así no se puede quedar así no se puede quedar así y yo mato cuchillo o sea que les pasa a mi no me pueden estar humillando tanto así a ver cuida ellos es que no fallan no fallan no fallan siempre están ahí siempre están ahí ahora que lo estoy viendo ahora que yo sé que siempre están ahí aprovecharles caigo por detrás y ya está ah que paso bueno esta vez vamos a tener que caer por el frente porque si me voy por el otro lado no joder voy a tardar una eternidad no sé cuánto de pin estaría yendo mi compañero lo mata ojo cuidado el cuchillo coño no sé si habrá sido tú el que me mató a mí pero bueno ya te mata el cuchillo ya estoy feliz será que me hago un segundo cuchillo un segundo cuchillo segundo cuchillo tengo alguien que me persigue segundo cuchillo quien es el otro para afuera ahí está la triple dos cuchillos seguidito y disparando mientras estoy volando bueno saltando pues a ver por acá le hagan su like por eso del cuchillo por favor que veo 100 visitas ahí más o menos y unos 15 likes 18 coño apoye más el video vale unos 20 y 30 likes más o menos por favor si no es mucho pedir si no es mucho pedir ojo que tengo uno por detrás que tengo uno por detrás ojo 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 no pues mi parna me acaban de hacer una emboscada y que te quedas loco SG por atrás y la AUG por delante o sea no puedo ahí sí que no puedo ojo para afuera 35 de vida la verdad es que nunca me había ido tan bien una partida de estas de en la que ojo cuchillo cuchillo no scope no scope la voy a intentar la que no se de cuenta no scope que fue de corta distancia larga la madre que fue fue poca distancia bueno mi parna un scope es un scope sea lo que sea larga distancia corta distancia bueno espero que les guste la partida si así por favor déjenme un like dos partiditas aquí la primera fue 12-2 creo y esta 19-7 matamos un poco más pero también morimos más espero que les guste dejen su like comenten compartan suscríbanse y y lo veremos en el siguiente video con más vamos a buscar la cosa esta aquí te tenemos camuflaje 2 que no podía haber tocado también el la huntsman la de minecraft pata no cañate no me voy a quejar pero este me hubiera gustado un poco más la verdad me gusta mucho el estilo que tiene que otras aquí habrán puesto bueno aprovechando que estoy aquí en donde las skins les voy a mostrar las otras que han puesto que ya les mostraré las de la m4 aquí pues no estoy muy seguro que habrán metido ah estas metieron que otra no veo más nada estas ya si quieren se van de video o como quieran pues estas skins son viejas eh aquí han puesto creo que esta la han puesto no es una skin nueva pero la trajeron de la gc r de la pistola silenciada para esta aquí pues no no me suena nada nuevo puro viejo aquí aquí tampoco creo yo no estoy muy seguro la verdad creo que no esta es vieja aquí no me suena nada en la hk si se quedan puestos creo que es una de esas de aquí la del diablo creo y ya aquí en la AK pues como ya les decía esta de un AK blanca y el del del ovni en la m4 en la m4 pues donde se desmeraron más pues pusieron esta que me encanta bastante y el del nightmare que el nightmare coña más esta demasiado pro esta demasiado capo la skin me encanta demasiado aquí pues pusieron creo que nada la verdad no estoy seguro déjenme ver aquí le pusieron esta otra de las circuitos que era de las sr aquí no han puesto nada nada acá no estoy muy seguro que habrán puesto no me suena nada todo me parece viejo aquí aquí pues mmm ah esta el tiros las duales pues las duales siguen igual aquí la xd45 la arma que más quiero y amo en toda la vida por si no lo habéis notado aquí nada nuevo aquí pues tampoco ah no esta esta ya estamos terminando con el video vamos con las sr las sr han puesto esta de ya muy asquerosa la verdad prefiero más esta esta de los 50 y en la de los 50 no nos han puesto nada me gustaría que me saliera esta skin bien chévere y es mi color favorito pues cuchillo nada ni un cuchillo nuevo ni skin nuevas en el cuchillo ahora sí me despido nos vemos en el siguiente video con más chao chau